Principios del siglo XX. El famoso creador de puzles Henry Dudney propone el siguiente acertijo. ¿Se puede cortar un triángulo equilátero en cuatro trozos y recolocarlos para formar un cuadrado? Sobre el papel, la solución no es muy interesante, pero al construirla ocurre algo imprevisto. Resulta que puedes unir las piezas con bisagras, de manera que al doblarlas en un sentido consigas un cuadrado, y al doblarlas en el otro, un triángulo. Tiene su gracia, ¿eh? Dicen que Dudney estaba tan orgulloso del diseño que se fabricó una versión de madera, y hoy en día hay arquitectos que lo usan como inspiración para sus muebles o casas giratorias. En fin, desde ese momento el mundo matemático intentó poner bisagras a otras parejas de figuras, con polígonos más complicados. Y con el tiempo se encontraban diseños más impresionantes, con figuras asombrosas. El caso es que cada vez conocíamos más y más disecciones al estilo de Dudney. Vamos, disecciones con bisagras. Pero había una duda que nadie conseguía resolver. ¿Para cualquier pareja de polígonos que podamos imaginar, siempre se pueden transformar entre sí con piezas unidas por bisagras? Y en ese caso, ¿cómo se hace? ¿O existe alguna pareja de figuras imposibles, con las que no se puede construir una disección de Dudney? Durante más de un siglo nadie supo encontrar la solución de este problema, hasta el año 2007. Hoy vamos a enfrentarnos a un problema abierto durante más de 100 años, y vamos a resolverlo. Pero antes de empezar, ¿vosotros qué creéis? ¿Se pueden construir siempre o hay figuras imposibles? Durante años, la mejor manera de construir una disección de Dudney era el método de las tiras. Conviertes las figuras en una tira, las superpones entre sí, y si se cumplen una serie de condiciones, la intersección te indica cómo tienes que hacer los cortes. El problema es que este método es poco flexible. Para figuras simples es efectivo, pero con figuras un poco más complicadas, a veces tienes que echarle mucha imaginación para convertirlas en una tira. Y una vez convertidas, tienes que probar y probar hasta encontrar una disección de Dudney. Encontrarla es casi cuestión de suerte, y muchas veces ni existe. Por eso, el método de las tiras es un callejón sin salida para figuras un poco más complejas. Este es un consejo matemático para cuando te enfrentes a un problema difícil. Desármalo, divídelo en partes más sencillas que puedas controlar. Por ejemplo, antes de preguntarnos si podemos transformar dos figuras con trozos encadenados, podemos bajar el nivel y preguntarnos qué ocurre cuando los trozos no están cosidos. O podemos hacerlo más fácil y centrarnos en alguna figura más sencilla. ¿Se puede transformar un triángulo en un rectángulo haciendo algunos cortes? Este sí que parece un problema asequible para empezar. Puedes probarlo en casa con unas tijeras y un trozo de papel. Las reglas son sencillas. Los cortes tienen que ser rectos, no vale darle la vuelta a los trozos, y la figura inicial y la final deben tener la misma superficie, porque cortar ni quita ni añade superficie. ¡Todo listo! Pues empezamos por el nivel 1. ¿Se puede convertir un triángulo en un rectángulo haciendo cortes? Pues sí, y no es difícil. Apoyas el triángulo sobre la hipotenusa y dibujas la altura, recortas por la mitad y haces un corte por la línea de la altura, y los trozos que has recortado encajan en la parte de abajo. Y ya está, hemos transformado un triángulo en un rectángulo con un par de cortes. Este método funciona con cualquier triángulo inicial, puedes intentar demostrarlo. Siempre que recortes la parte superior, encajará en los lados inferiores. Y un comentario aparte, esta es una buena manera de ver que el área del triángulo es la misma que la de un rectángulo con la mitad de la altura, lo que nos lleva a la famosa fórmula del área del triángulo, un medio de base por altura. Fin del comentario aparte. No obstante, este método tiene un problema. ¿Y si queremos que el rectángulo final sea más delgado o más grueso? Bueno, entonces tendremos que transformar el rectángulo con otro método. Aquí tenemos dos opciones, una sencilla y otra más completa. La primera consiste en cortar el rectángulo por la mitad y tener suerte para que encaje con la forma que quieres obtener. Pero si el rectángulo no encaja, que es lo que suele pasar, entonces usamos el segundo método. Colocamos la forma del rectángulo final sobre el inicial, dibujamos la diagonal, cortamos y desplazamos. Y el pico que sobra en este lado encaja en el hueco de arriba. El caso es que con este método podemos convertir un rectángulo en otro con un par de cortes. Y con esto hemos resuelto el primer nivel. El más fácil, pero el más largo. Ahora ya sabemos cómo transformar cualquier triángulo en cualquier rectángulo. Y podemos compararlo con la solución de Doodmey. Nosotros necesitamos 5 trozos, él solo 4. No está nada mal, pero igual que en un videojuego, todo lo que hemos aprendido en este nivel nos ayudará a superar el siguiente. Nivel 2. ¿Se puede transformar cualquier pareja de polígonos haciendo cortes? Pues sí. Y si entiendes el nivel anterior, este es muy intuitivo, porque por muy complicada que sea la figura inicial, siempre la puedes cortar en triángulos. Y cada triángulo lo puedes convertir en el rectángulo que tú quieras. Con un poco de maña puedes unir todos los rectángulos para formar un gran cuadrado. En resumen, puedes transformar cualquier polígono en un cuadrado. Pero también lo puedes plantear al revés. Es decir, puedes convertir el cuadrado en cualquier figura que tú elijas. Es el mismo proceso, pero rebobinado. Y si unes los dos pasos, resulta que puedes transformar cualquier pareja de figuras utilizando cortes rectos, haciendo una parada intermedia en un cuadrado. Por comodidad, he borrado los cortes al dibujar el segundo cuadrado, pero los cortes totales serían los de las dos transformaciones a la vez. Son muchos, no son bonitos, pero permiten resolver el problema. Este teorema de nombre rimbombante se conoce desde el siglo XIX, y con el método que propone se puede transformar cualquier polígono inicial en cualquier polígono final. Pero como las matemáticas hay que vivirlas, os dejo el enlace a una página web interactiva donde puedes dibujar las figuras como tú quieras y ver una animación de cómo se transforman con el teorema. ¡Una maravilla! Por último, solo nos queda el nivel más difícil, el que estuvo más de un siglo sin resolver. ¿Cualquier pareja de figuras se puede transformar con las piezas unidas por bisagras? La respuesta es que sí, que siempre puedes. La idea consiste en utilizar el diseño de los niveles anteriores y añadir bisagras donde puedas. Por ejemplo, vamos a transformar un triángulo en un cuadrado para compararlo con la solución de Dudney. El primer paso es fácil, porque se le pueden colocar unas bisagras en las esquinas y todo sigue funcionando igual. Por desgracia, para el segundo paso tenemos que desplazar una pieza completa, y no es posible añadir bisagras en ningún punto. Todo estaría genial si pudiéramos añadir una especie de cadena con la que desplazar toda la pieza. Pero, ¿por qué no la recortamos nosotros? Esta fue la idea del artículo de 2007, lo que podríamos llamar el método de la cadena. Para mover una pieza con bisagras hay que recortar dos cadenas. Una cadena principal, que una la posición inicial y final, y una cadena gemela en el punto de llegada, las dos formadas por triángulos. El proceso de trasladar una pieza es como una coreografía. Separas la cadena original, separas la cadena gemela, guardas la cadena original y colocas la gemela en el hueco original. Ojo, si se hace con gracia, todos los huecos se quedan tapados y no hay piezas que atraviesen el material, todo se queda perfecto. Lo ponemos en práctica. En el caso del cuadrado, las cadenas quedarían de esta manera. La principal, que une la posición inicial y la final, y la gemela en el punto de llegada. Separas la principal, separas la gemela, guardas la principal y guardas la gemela. ¡Voilá! Una pieza trasladada. La gracia de este tipo de cadenas está en sus triángulos. Pueden hacerse muy largos para cubrir más distancia, y más finos para que ocupen menos espacio. Con ellos podemos mover cualquier trozo a la distancia que queramos. Por ejemplo, para mover el último trozo a su posición final, tenemos que construir una cadena bastante larga. Buscamos un borde sobre el que recortarla y la recortamos. La cadena gemela también ocupa mucho espacio y tiene que estar muy plegada, pero aunque el aspecto sea muy complicado, el método es el mismo. Desplegamos la cadena original, desplegamos la cadena gemela, guardamos la cadena original y guardamos la cadena gemela. Por último, añadimos un par de cortes para plegar todo sin que se atraviesen las piezas, y ya está. Hemos convertido un triángulo en un cuadrado con trozos encadenados. Si comparamos esto con la solución de Dudney, vemos que la nueva forma es horrible. No es muy práctico porque hay muchas piezas y algunas son tan finas que no se podrían construir. Sin embargo, este método sirve para cualquier figura inicial y final. Piensa cómo sería para una figura más compleja. El nivel 2 te dice qué forma tendrían las piezas, y el nivel 3 te diría cómo moverlas con bisagras y cadenas. Esto se puede aplicar a cualquier polígono. En fin, aquí termina el problema geométrico que estuvo más de un siglo sin resolver. No es interesante solo a nivel visual, tiene algunas aplicaciones en el mundo de la nanoingeniería y la robótica. Pero si os lo enseño, es porque creo que refleja una enseñanza básica en matemáticas. Resolver un problema complejo siempre empieza por resolver uno más simple. Solo hay que elegir bien el punto de partida, ¿no crees?